Suba el chocho, le hago raca, tam, tam Y agarra el celular, y abre el TikTok Busca la mejor canción, y ahí estoy yo Ahora ponte en posición, de perreo, y a la cuenta de 3, 2 Una mano pa' atrás, tic, tic, tic General Company, sí V&R, Remix Danzica, así, su vez y no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!